del presidente. Doctor Mena, ¿cómo le va el Supercombo de Deportes? Lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo es? ¿Qué has hecho? Bien, afortunadamente. Es decir, nos acomoda un poquitico ahí que de pronto entró la llamada un poco movida. Lo de Carlos Eduardo Velasco, ¿queda ya listo oficial para el Deportivo Cali? Claro que sí, Nelson. Carlos Eduardo ya quedó, ya empieza el lunes en la mañana. Ya tenemos reunión esta tarde a las seis y media con el profesor Pinto y ya es un hecho. Mira, es alguien que he venido estudiando por varias semanas y necesito a alguien, bueno, alguien que conozca muy bien del tema y alguien que no es de aquí, de Cali. Tiene mágica en preparación física, readaptación deportiva, especialista en sistema de control de entrenamiento y de entrenamiento. La graduación de la Universidad de Granada, España, con la nacional de academia, tiene licencia pronacional, licencia comebol, preparador físico, la clase A en preparación física, nacional comebol, tiene más licencia, ¿para qué se habla? Además participó en cuatro mundiales, participó en Ecuador, en Honduras, Colombia, en el Atlético Nacional, en el Mundial de Clubes. Sí, no, como preparación, es más preparado que un yogur, como se dice, ¿no? Que un kumis tremendo. Tiene una hoja de vida, un perfil impresionante. Y le agradezco mucho, y que quede en el aire, que le agradecí mucho que se acomodara al Deportivo Cali, y a lo que podemos pagar. Eso es con lo que yo más tengo que luchar hoy en día, presupuestos, y ahí voy, y en eso voy. Todos lo conocemos al profesor Velasco como preparador físico, o sea, ahí fue donde se hizo conocido, sin duda alguna. El tema de la dirección deportiva, ¿a él le gusta, le seduce? Si hablamos, si hablamos de todo, y me dijo que claro que sí. Lo que dice todo, no hay cosa mejor y más importante para ellos, y que los llenen más que ser llamados por el Deportivo Cali. Sí. ¿Quién le acercó ese nombre, presidente? Perdóname. ¿Quién le acercó el nombre, o a partir de cuándo comenzó usted a tocar, a manejar ese nombre para ser el director deportivo? Llevo tres semanas. Y el que usted tenía europeo que nos había dicho alguna vez que lo iba a socializar con la junta, con los asociados, ¿ese nombre se le cayó? No, no se me cayó, sino simplemente me incliné más por el que es de nosotros. Y cuáles serán los alcances, porque evidentemente el profe puede hacer muchísimas cosas, ¿cierto? pero seguramente ustedes le delimitarán en dónde él tiene intervención y en dónde no tiene intervención. A mí me gustaría muy claramente saber qué tiene usted en la mente de que él le desarrolle en el Cali. Mira, yo quiero que él me desarrolle dos cosas que para mí son muy importantes. Así como decimos, tanto la dirección deportiva como sacara la secretaria técnica. Esas son las dos funciones, dirección deportiva y secretaria técnica. Acordemos que el que teníamos en el espacio que tenía era más de todo dirección deportiva y la secretaria técnica era como que sí, pero como que no. Yo no estoy para como que sí, como que no, entonces por eso me fui con él. ¿Qué hace un director deportivo en el Cali? ¿Qué hace un director deportivo? O sea, las tareas puntuales. ¿Cuáles serían? Por eso la reunión con el profesor Pinto para acordar dónde y en qué parte lo necesitan más. Eso es más del profesor Pinto que mía. El profesor Pinto cuando es un actor le gusta y por eso la reunión hoy para ponerse de acuerdo dónde y en qué se puede y en qué no. Correcto, cada uno en sus espacios. Es apenas normal y lógico, ¿no? Sí, así es. Ya, algo más de... Sí, yo le quiero preguntar si... tuve el aval de Pinto. Exacto. ¿Él estuvo de acuerdo? ¿Qué insinuó? ¿Qué pidió que hiciera el profe Velasco, doctor? No, para nadie es un secreto que me demoré mucho en contar la dirección deportiva y ya que logré cuadrar con él los valores y todo, entonces ya el profesor empezó a ver y no me puedo meter a hablar con el profesor Pinto sin tener seguridad. Claro, pero es que... Yo no te puedo decir mira, es que estoy pensando, estoy seguro que voy a traer, pero no me ha dicho sí, no me ha aceptado, no. Cuando ya vi que me aceptó, ya es diferente. Ya, por eso, pero es que es curioso porque normalmente en el orden los clubes nombran un director deportivo y el director deportivo participa de la escogencia del director técnico y aquí le estamos preguntando si el director técnico aprobó la llegada del director deportivo. No, no le pedí que me la aprobara, sino le pedí, me dijo, cuando ya le dije contraté a Carlos Eduardo Velasco como director deportivo, me dijo muy buena escogencia. Ah, correcto, perfecto. Ese es el tema, muy buena escogencia, le dijo Pinto sobre Carlos Eduardo Velasco. Fundamental. Fundamental eso, sí. Algo más de Carlos Eduardo Velasco porque nos metemos jugadores. Pasemos a otro tema. Lo de Kevin Riascos, el defensa del pasto. Otra cosita que le pedí mucho a Carlos Eduardo fue que necesito mucha ayuda en la cantera. Cantera. Que también me hagan una me ayuda en cantera porque tener cantera de 80 en una clase de 2000 sub 15 es la que quiera, no estoy dando una en particular sino un ejemplo que me ayude también en las canteras a tomar decisiones. Un señor que tiene una maestría en metodología deportiva sería increíble que no lo aprovecharan. Así que para eso también es un gran acierto porque no tengo duda que con lo que ha aprendido volcado hacia la formación de futbolistas va a ser espectacular. Sí, es cierto. Y no solo los futbolistas, presidente. Yo creo que usted acaba de decir muy bien, Julián, con esa trayectoria y esa capacidad y esa academia que tiene no solamente los futbolistas a los mismos entrenadores de divisiones menores, a los preparadores físicos, de las filiales. Yo creo que aquí hay una asignatura muy importante más allá del equipo profesional y la función específica es irrigar todo ese conocimiento a través de la formación del Cali, insisto, no solamente en los jugadores sino en los formadores del Deportivo Cali, presidente. Sí, yo tengo un compromiso para mí las carteras son muy importantes y tenemos que potencializar todas las carteras y esa fue una de las cosas que más me llevó hacia él. Pasando a jugadores, lo de Kevin Riascos quedó listo, ¿no? Del jugador defensa del pasto. Sí, Kevin Riascos está listo. Listo. Bueno, ¿cuándo se debe presentar el jugador? El jugador se debe presentar el examen en el lunes. El lunes. Lo de Kevin Viveros, el delantero que viene del Carabobo de Venezuela quedó listo. Los dos fueron aprobados por el profesor Pinto. O sea que serían ya refuerzos del Deportivo Cali o contrataciones para el 2023 estos dos. Esas dos son de las contrataciones que ya están listas. ¿Y en qué condiciones contractuales llegarían? En las que el Deportivo Cali pueda subir. No, por eso. ¿Préstamos, compras? No, no, nosotros no podemos comprar jugadores en este momento. ¿Para qué tú así que podemos jugar comprar jugadores? Con Kevin de Carabobo hablé muy claro con el director técnico y estuvimos hablando de la opción de compra, una opción de compra que nosotros no tenemos y le dije venga presidente aquí hay algo que tengamos en cuenta el Cali lo va a potenciar le va a dar visibilidad y es un equipo grande y él va a llegar a un equipo muy grande correcto. ¿Y a quiénes reemplazan? Por ejemplo a un equipo usted vámonos mitad y mitad en lo que le vendamos usted sume la mitad usted coge el 50% de todo costos y gastos y utilidad y nosotros la otra mitad y le pese muy buena ah correcto o sea el jugador los jugadores vienen con préstamo con opción de compra si nosotros lo vendemos partimos la utilidad Kevin viveros por ejemplo reemplazaría a buletiche de acuerdo y el otro Kevin a quién doctor se nos está cortando la comunicación no sé si estará pasando por algo si va a su vehículo o está pasando por algún lugar que no tenemos buena recepción yo estoy sentado en mi oficina ah bueno bueno entonces debe ser que que la conexión está bien una mosca de los jugadores que salen oficialmente ¿cuáles son? ya hemos hablado de tres jugadores que salen oficialmente ya lo he dicho y González sale Buletich y sale no es el nombre de esta Robles ah Robles ya lo de los laterales aguanta repasemos Buletich Robles Johnny González esos tres únicamente hasta ahora sí hasta ahora tratar con el profesor hablar de eso sí no están por ahí Aldair Gutiérrez y Mafla no voy a mirar los nombres que yo no sé todavía bueno ya sobre el delantero ¿cómo va la consecución? ¿cómo va la gestión? ¿está firmado? no, no hay otro ¿cierto? sí estamos trabajando en eso ojalá se dé porque es un golpe de opinión muy grande oh ¿centro delantero? sí ¿del mercado colombiano o el exterior? es el mercado colombiano ¿y si es golpe de opinión tiene que ser un goleador? dejémoslo ahí ¿han hablado con John Vázquez? Presidente ¿han hablado con John Vázquez? sí ahí está están pidiendo acuerdos perdón es que se nos fue la respuesta ¿están llegando acuerdos con John Vázquez? están llegando acuerdos con John Vázquez sí o sea ¿retorna Vázquez al Deportivo Cali? retornaría al Deportivo Cali si se logran los acuerdos ¿ustedes volvieron a buscar a Dayro Moreno o no? a mí a Dayro Moreno desafortunadamente lo que pasó en el primer semestre en el segundo semestre no él manejó la situación con el Cali o no la sí está tan buena la entrevista pero tan flojo el sonido que nos obliga a no a no despedirlo porque realmente nos está tirando noticias muy nuevas y que el hincha del Deportivo Cali está recibiendo muy bien bueno y lo del zaguero central Mera ¿está confirmado o continúa? confirmado que continúa no yo ya le dije que yo quería que siquiera y quiero que siga y me voy a sentar a hablar con él el lunes ya a guardar con las aportaciones salariales si puedo y ojalá ojalá las acepte porque es una persona importante tanto para el equipo como para los canteranos ah pero si no hay un acuerdo es simplemente por cuestiones económicas o sea el jugador ya seguramente ha hecho algún pedido no hemos hablado no me comente nada simplemente no he tenido el tiempo de sentarme con él pero si mi intención es que siga pero en el tema presidente en el tema de Germán Mera me extrañaría que fuera por tema económico porque recuerdo cuando llegó al Deportivo Cali que se bajó un dineral para llegar al cuadro de Riblán hay que empezar a recuperar lo que pasa es que ahora tiene otras opciones escucharlas ya tiene tiene otras opciones tiene otras opciones y está muy lejos por Diso para que continúe no no sé no eso todo eso es lo que he hablado con el propio y la decisión pues lo tomé y no se nos es que se nos va toda la toda la señal sí toda la señal entonces lo de Burtizo lo de Burtizo posiblemente hoy lo decidamos ajá está atado al dólar el sub y baje del dólar sí claro mira yo las contrataciones que haga por fuera no voy a es una de las condiciones que voy a poner un dólar a 4.500 y de ahí no puedo pasar le pongo el techo al dólar y 4.500 así baje también no pues si baja baja ah por eso 4.500 tope máximo por arriba pero si llegara a bajar de 4.500 también se tiene que bajar de los 4.500 lo que vamos a hacer lo que estoy haciendo es liquidar el dólar a 4.500 y esos son los dólares que van a dar y esos son los que seguiré dando claro claro te van a poner techo techo a eso presidente el caso del arquero siguen insistiendo en extranjero pronto el uruguayo del que se hablaba que se ha dicho sigo en eso sigo en eso con mele con mele sí sigo en eso y chazo chazo nunca fue para el profesor Pinto de su agrado nunca lo tuve en cuenta aparte de Vázquez de John Vázquez que otro jugador podría repatriar por decirlo así el Deportivo Cali vamos a traer unos que tenemos prestados y y yo no no pensamos en repatriar por ahora Vázquez por ahora Vázquez y el caso de Valanta Valanta no se ha tocado no se ha tocado ¿y el golpe de opinión para cuándo? espero que sea para el lunes en la mañana el delantero aquel carnudo goleador colombiano presentarlo el lunes Dios quiera que sí sí aparte a ver Cali está buscando portero el delantero que usted nos habla y qué otra posición está buscando el Cali yo creo que por ahora estamos ya ahí parados sí porque vuelve vuelve Vázquez Velasco está Kevin sí así que volante no va cogiendo volante de primera línea ¿no hay? sí ese es el que pasa volante de primera línea gracias doctor Mena en el caso de Kevin Velasco ustedes están consiguiendo jugadores pero nunca más hubo oferta por él de pronto para algo de dinero para poder mover pues las ofertas que me llegaron fueron ofertas por eso nunca salía al aire de decir nada porque así que no hay un documento no hay nada ya correcto lo del quito miembro del comité ejecutivo al fin cuando presidente yo me toco el tiempo me he estado tomando el tiempo para tomar cada decisión correcto está tomando el tiempo en cada decisión presidente muy amable gracias por atender al supercombo el deporte que tenga hombre muchos éxitos con estas contrataciones muchas gracias que esté muy bien y gracias el supercombo a usted a usted muy formal como siempre presidente y nos ha entregado unas noticias extraordinarias ya vamos con ese resumen no se haya entendido bien pero creo que al fin